Hola, este es un vídeo especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 30 al 31 de la segunda parte de Don Gilte de la Mancha. Revisemos. El encuentro con el duque y la duquesa contiene conflictos sociales profundos. Mira tú. El perspectivismo de Tevantes no es solo cuestión de producir una narrativa más realista, sino más bien demostrar las contradicciones éticas o ideológicas de sus personajes, contradicciones que a menudo revelan a los personajes como hipócritas. De este modo, el arte de Tevantes indica la naturaleza enrevesada de las relaciones sociales. El narrador critica al eclesiástico, pero el eclesiástico también critica a Don Quijote, quien por su parte critica a Sancho, quien critica a Doña Rodríguez, etc. Y el proceso funciona de vuelta también. Sancho olvida sus propios orígenes humildes y va demasiado lejos en su crítica hacia Doña Rodríguez, pero entonces le comunica la misma lección a Don Quijote, quien ha perdido su propio camino llegando a ser un caballero cortesano y arrogante. ¿Y cuál es el papel de la duquesa en todo esto? Parece estar del lado del más desfavorecido, el que lleva las de perder, Sancho, especialmente cuando Don Quijote intenta menospreciarlo como un payaso. ¿Tiene una mujer un entendimiento natural sobre qué se siente siendo menospreciada como alguien socialmente inferior? Hasta aquí el resumen de los capítulos 30 al 31 de la segunda parte del libro. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo video de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Descubre Don Quijote de la Mancha